Dos y dos y cuatro. Bueno, el panorama hoy es este sorteo que repetimos año tras año, con mucha expectativa de parte de los padres y también de parte nuestra, porque bueno, esto de recibir todos los años un grupo tan heterogéneo de chicos en la escuela es realmente una gran oportunidad y un desafío institucional. ¿Cuántos inscriptos hubo este año? Este año hubo 378 inscriptos para 90 vacantes. Entonces, bueno, si alguien recuerda el número del año pasado, estamos aumentando el número de inscriptos. Las vacantes son siempre las mismas. ¿Qué pasa después de hoy? ¿Cómo tienen que hacer los padres para informarse? ¿Cuál es la metodología? Bueno, los papás se van a poder informar en el colegio. En cartelera va a estar el listado exhibido a partir de la una y quizás a la tarde ya va a estar también exhibido en la página web del colegio. Después los papás tienen que hacer una serie de trámites administrativos que están informados a través de la página del colegio y a través de los boletines informativos que ellos reciben al momento de la inscripción. Así que eso seguramente lo tienen claro. Bueno, ¿cómo se evalúa año tras año, digamos, el sistema de sorteo y por qué tanta demanda de papás para inscribir a sus chicos en los colegios de la universidad? El sistema por sorteo, bueno, es un sistema instaurado a partir de la reinstauración de la democracia y a nosotros nos parece realmente un sistema excelente porque permite una accesibilidad democrática precisamente en este periodo de nuestro país. Nos parece una gran oportunidad para estas instituciones el poder demostrar que la educación pública de calidad es posible para todos, que de ninguna manera solo es posible para una élite, sino para todos aquellos que quieran inscribirse. Y de hecho este sistema por sorteo está dando frutos porque cada año la inscripción es mayor en todos los colegios de la universidad, no exclusivamente en el bachillerato. Por lo tanto nuestra evaluación es excelente, nos parece un muy buen sistema de ingreso. Gracias por ver el video.